Bien mi gente, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su revista Positiva. Buenos días, mi gente. Fíjense que algo bien importante que queremos hablar de esta mañana es hablando del cuidado de nuestros dientes, pero no solo eso, sino que los traumas o los nervios o los escalofríos que nos pegan al momento de visitar a nuestro odontólogo preferido. En esta ocasión tenemos a nuestra odontóloga preferida aquí en casita y está con nosotros Ingrid Castillo para hablar un poco acerca de estos temas de cuando nosotros visitamos a nuestro odontólogo y a veces ese tipo de traumas que muchas veces se notan, pero no sin antes saludar a Ingrid. Ingrid, ¿qué tal? Un gusto tenerla con nosotros aquí en Buenos Días, mi gente. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Es un placer estar acá con ustedes. Qué bueno, gracias, Ingrid. Y hoy queremos hablar acerca de algo bien interesante de que, pues, creo que no sé si estos miedos se desarrollan desde que uno está chiquito o pequeño o niño al momento de visitar a nuestro odontólogo, pero ¿cuáles son algunos de esos traumas o miedos muchas veces a los cuales nos enfrentamos muchas veces al momento de nuestra visita con el dentista? Ah, claro. Mire, todo inicia desde la infancia. Cuando la mamá le dice, y si no te porta apiante, voy a inyectar, te voy a llevar al dentista. Entonces, procuremos, entonces, cambiar un poquito ese chip porque el niño empieza a tener esa aprehensión, ese temor, ese miedo al dentista. Entonces, viene y llora al momento de ver nuestros artefactos. Y eso se nos queda en la mente. Y hasta el paciente mayor, el adulto, pues, es normal que tenga temor. Solo que como adultos lo podemos sobrellevar. O sea, que coloco yo en mi clínica, ¿verdad? Una música agradable, algo que le guste al paciente con lo que se sienta identificado y a gusto en su zona segura. Procuró que la clínica sea un ambiente seguro y agradable para el paciente. Para bajar ese temor al odontólogo, nuestros instrumentos, el instrumental, los sonidos. Entonces, todo eso es parte de esos traumas, esos miedos que nosotros, pues, como seres humanos tenemos. Y prácticamente nuestra profesión es para eso. O sea, combatimos los miedos aparte del dolor. ¡Qué bueno! Y esa es parte, Ingrid, hablando acerca de también los cuidados que tenemos que tener nosotros en el día a día. Por ejemplo, lavarnos bien los dientes, ¿verdad? ¿Y cuáles son, por ejemplo, o cuáles podrían ser algunas cosas que podrían afectar nuestra dentadura, Ingrid? Hablando de que si no cuidamos nuestros dientes y tenemos siempre ese temor de visitar a nuestro dentista. Ah, bueno. Normalmente, ya lo mencionaban en el bloque anterior, lo del azúcar. Sí. Consumir demasiado azúcar hace que no se nos caíen los dientes. Entonces, ingresa la bacteria, desmineraliza y empieza a destruir el tejido dental. Entonces, ¿qué sucede? A veces la carie es tan imperceptible o tan silenciosa como la carie interproximal, la que aparece en medio de los dientes. Solo nos damos cuenta que existe cuando ya está demasiado grande. ¿Y qué sucede? Entonces, ahí ya no solamente a veces es un relleno, una curación, sino que va para una endodoncia. Una es otro tratamiento y es más costoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Prevenir, lavarnos los dientes, tener un buen hábito, unos buenos hábitos alimenticios, cepillarse bien, utilizar hilo dental. Todos los cuidados que en ocasiones también he hablado del cuidado de los dientes, ¿verdad? Todas las prácticas de higiene hacen un todo. Hacen en su totalidad lo que es tener una buena higiene y asistir obviamente al odontólogo para hacer una profilaxis dental. ¡Qué bueno! Esto es importante. Hoy quiero, y cuando estamos hablando también, ¿verdad? Los puntos importantes. Nuestro cuidado de los dientes, pero también ese tipo de traumas. Algunos de las personas que yo he conocido muchas veces me han comentado, Ingrid, que al momento de visitar a nuestro odontólogo les da miedo que les revisen su boca, por ejemplo, ¿verdad? O que a veces hay mucha, por ejemplo, mucha picadura, sus dientes picados, por ejemplo, muchas cosas que quizá a muchos jóvenes les da miedo o temor de decirnos que no quiero que me vean cómo tengo los dientes o cómo tengo mi parte dental. Pero esto es parte, ¿no? De lo que ustedes realizan como odontólogos. Ustedes están aquí, bueno, para decirnos esto es lo que podemos hacer, darnos las soluciones que nosotros queremos para tener una sonrisa perfecta. Es que realmente es necesario, porque a veces como seres humanos la verdad nos da temor. Escuchar, la verdad. Sabemos que tenemos ese problema, sabemos que tenemos un problema dental, pero no nos gusta o no aceptamos tan bien lo que es las correcciones. Pero para eso estamos nosotros como odontólogos, ¿verdad? No que te lo diga tu mamá, tu papá, tu amigo, tu novio, tu novia, pero sí al profesional de la salud. Entonces viene, llegas al dentista, te revisamos y hacemos, ¿qué hago yo? Pues darle las herramientas, las instrucciones para que pueda cuidar un poco mejor su diente. ¿Qué es necesario esto, Ingrid? Es que es necesario, porque uno, nuestros dientes son nuestra presentación. Sí, esta es la primera presentación de nosotros, la sonrisa. La sonrisa. Y otro también de los puntos importantes, hablando acerca de esos traumas, Ingrid, ya que usted está acá, queremos aclarar estas dudas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que yo tengo mal aliento, ¿verdad? Y al momento de que mi odontólogo, o por primera vez que yo visito a mi odontólogo, siento pena por esto. Entonces esto es parte, ¿no? De lo que ustedes van a ayudarle también, porque a veces no cepillamos los dientes a diario y esto también produce ese mal olor en nuestra boca. Correcto. Es un acúmulo de malos hábitos, ¿verdad? El no cepillar correctamente, el no utilizar una buena pasta, pero tranquilo, no se preocupe que el mal aliento, por lo menos el matutino, es normal en la mayoría de personas. Claro, el prolongado es lo anormal, pero por eso debe de asistir a su consulta y realizar periódicamente limpiezas dentales. Entonces se establece, se estudia el origen del mal aliento, porque sí afecta a veces los jugos gástricos y a veces propiamente es local. Es de la boca, puede tener demasiadas caries, muchas cavidades que cuando ya un diente está cavitado, ya tiene el agujerito, se llena de comida, eso ocasiona mal olor. Sí, sí, sí. El no cepillado de la lengua también ocasiona mal olor. Entonces, igual el sarro, abundante sarro, hay mayor mal olor. Y esto es parte de lo que nosotros queremos recalcarle a usted y tenemos a la experta con nosotros aquí, a Ingrid, hablándonos acerca de esta situación, ¿verdad? Pero ¿cuál podría ser también otro de los traumas, Ingrid? Ya profundizando en esto, ¿verdad? Una persona que va con su muela, por ejemplo, o las cordiales, ¿no? Que nos causan tantos problemas o ese dolor que a veces no nos deja dormir. Hay mucha gente que siente mucho para ahora al decir, es que si tienes mucho dolor, no puedes ir al dentista. Si la muela te duele demasiado, podría ocasionarte un daño en el cerebro. Son mitos también que se manejan o traumas que la gente viene porque alguien les dijo y no darse cuenta de la información que un odontólogo puede darnos también. Exactamente, es la información. De hecho, si una muelita le duele mucho, es mejor asistir a un odontólogo que estar tomando antibiótico o analgésico a lo loco. Es cierto, hay venta libre de analgésicos y antibióticos, pero lo correcto es primero hacer la evaluación clínica, radiográfica y luego nosotros prescribimos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si puede haber una infección tanto en el corazón, la bacteria del diente viaja al corazón, endocarditis y o puede viajar al cerebro, se llama encefalitis. Hay un acúmulo de complicaciones, pero para prevenir perfectamente usted vaya al odontólogo y no pasa nada. Aliguar las cordales, ¿verdad? Hay mucho mito, pero tranquilo, o sea, es una molar más. Sí, a veces salen en una posición inadecuada, pero se puede hacer la cirugía en su defecto o si está derecha o más o menos ahí, ¿verdad? Que medio quiso salir, también se puede hacer la extracción. Y profundizando un poquito sobre el tema de los traumas, los traumas en otro sentido, lo de las fracturas, cuando se te quiebra un diente. ¿Qué sucede? Hay personas que se me quebró, pero como no me duele, no pasa nada. Entonces, no, también hay que asistir al odontólogo porque las fracturas tienen demasiadas clasificaciones y hay que ver qué sucedió con esos tejidos de los dientes. ¿Qué sucedió con ese diente? ¿Cómo se quebró? Si de manera vertical o de manera horizontal. Por eso, yo les motivo a que, tranquilos, piénsenlo bien, relájense, no tengan nervios a ir al odontólogo y pues que visiten, ¿verdad? A su odontólogo favorito o si están aquí en San Pedro, pues que visiten la clínica dental Castillo. Qué bueno y es lo importante. Nosotros nos vamos a ir todo el equipo para allá porque necesitamos también siempre en nuestra temporada poder revisarnos nuestros dientes porque es importante. Ya lo dijo Ingrid, es la presentación de nosotros también. Ingrid, ¿cómo pueden ubicarle a nuestra gente? ¿Dónde pueden llegar para poder asistir, hacer su cita desde ya y decirle yo necesito repararme estos dientes porque yo no aguanto cero ya traumas? Quiero hacerlo desde ya. Ok, estoy ubicada acá en San Pedro Sula, Colonia Jardines del Valle, frente al Boulevard Universidad, en Plaza Alfred, local número 2 y pueden hacer la cita, cita previa de horas o días preferiblemente al 9408-9595 y con gusto los atenderé. Muchísimas gracias Ingrid por haber estado con nosotros en esta mañana ustedes de casa, de la casita. Buenos días mi gente, gracias por siempre brindarnos todos estos datos tan importantes para nuestra gente. Gracias a ustedes por la invitación. Y siempre, siempre bienvenida. Bien, en esta mañana nos vamos con Lilian Mata. ¿Qué más tenemos?